Vamos a temas de fondo de estos días. Según el Ministerio de Educación, hasta pasado el mediodía de hoy había 122 colegios en toma y 62 en paro en todo el país. A las manifestaciones de los secundarios se suma la marcha de la Confech y el Colegio de Profesores, convocada para este jueves en el centro de Santiago, exigiendo una respuesta a sus peticiones, entre las que destacan el fin del lucro en el sistema universitario y también la desmunicipalización de la educación. Para conversar sobre estos puntos estamos aquí en los estudios de CNN Chile con el economista Marcel Claude. Marcel, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Hemos querido conversar con usted, Marcel, porque además, a ver, como un poco de historia, partamos haciendo una reflexión de lo que fue, por ejemplo, la Revolución Pingüina del 2006, en donde mucho se habló que Marcel Claude estaba como asesorando, conversando con los estudiantes secundarios. En razón de eso, luego entramos al detalle de la situación, pero tiene una mirada respecto de este tema y lo ha conversado con los estudiantes. Sí, bueno, yo he sido profesor universitario, he trabajado sobre estos temas y lo que me correspondió hacer en esa época fue exclusivamente conferencias. Yo planté mi visión sobre la educación en distintos colegios que estaban en ese momento en toma. Eso fue todo lo que yo hice y no cumplí ningún rol de asesoría ni nada que se le parezca. Simplemente lo que he hecho siempre, dar conferencias, entregar información, contribuir al debate y a fortalecer lo que a mí me interesa, fortalecer el movimiento estudiantil porque Chile necesita dar un gran salto en esa dirección. Tenemos que avanzar hacia un sistema de educación pública 100% financiado por el Estado. Ya, y del 2006, de ese movimiento estudiantil a este del 2011, ¿cuáles son a grandes rasgos las diferencias o lo poco que has avanzado desde esa manifestación hasta ahora? Mira, yo creo que en bruto lo que se ha avanzado es muy poco y prácticamente nada en términos de lo que es modificar. Lo que se ha hecho es mejorar un poco el modelo existente. Pero eso es simplemente una manito de gato. Lo que este país necesita es un cambio del eje central sobre el cual se construye la visión de la educación pública en Chile. Pasar de la libertad de empresa al derecho a la educación. Porque Chile es el único país en el planeta que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y en esa dirección no ha cambiado absolutamente nada desde el 2006 hasta el día de hoy. Bueno, en ese tema entonces ahí entramos ya al tema fundamental que es lo que plantean incluso los muchachos que están hoy día liderando la movilización. Dicen que ven con el 2006 como la revolución, pero ellos no son la revolución ahora, sino que la profundización de ese cambio ahora en materia fundamental. Y una bandera de lucha de los secundarios, la más potente sin duda es que el Estado vuelva a tener ese rol. Que coloque los dineros y que se haga responsable. Y eso es la norma general que ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Solamente en Chile existe el derecho a lucrar con fondos públicos que se invierten en educación. Lo que está en cuestión acá es la posibilidad de que Chile pueda o no pueda hacerse cargo de la educación en Chile. Es decir, que con los recursos que el país tiene y dispone puede o no puede financiar educación para todos los hijos de Chile. La primera respuesta que viene es que no hay dinero para eso. Eso es absolutamente falso, eso es faltar a la verdad de manera criminal diría yo. Porque no se juega con eso, eso es simplemente faltar a la verdad. Yo te voy a decir una cosa, Chile se permite el lujo de regalarle 25 mil millones de dólares anuales a las empresas multinacionales que trabajan en el cobre para que generen utilidades. Y no puede darle 20 mil dólares a un estudiante, a una familia en Chile para que eduquen a sus hijos en la universidad durante 5 años. ¿Qué es lo que cuesta? 20 mil dólares más o menos la educación de 5 años. No pueden dar, pero sí se permite el lujo de que a un señor como el grupo Luxi, una familia reciba en un año, pueda aumentar su capital en 8 mil millones de dólares. 8 mil millones de dólares permiten que 500 mil estudiantes puedan educarse 5 años en la universidad o en el colegio sin tener que desembolsar del ingreso familiar. Por lo tanto, si hablamos de recursos, Chile tiene hoy día amplia y largamente los recursos necesarios para financiar una educación pública gratuita para todos los hijos de Chile de manera total. Piensa tú que cuando en Chile teníamos exportaciones de 500 millones de dólares, 500 millones de dólares en los años 60, exportaciones de cobre, nosotros financiábamos la educación pública gratuita. Hoy día las exportaciones mineras alcanzan los 40 mil millones de dólares. Las exportaciones de cobre, de mineras en Chile, se han multiplicado por 80 veces entre los 60 y hoy día. La población apenas se ha duplicado, 2,5 veces tenemos la población. Tenemos 80 veces más recursos mineros que se exportan y tenemos apenas 2,5 veces más la población. Y no podemos financiar la educación pública. Ahora, frente a eso, yo he escuchado a algunos desde la otra vereda que dicen, sí, pero la cantidad de gente que está en la educación superior exponencialmente sí se ha aumentado, que no tiene comparación a la de los 60. Bueno, no importa. Pero no se puede haber aumentado 80 veces. 80 veces se multiplicó la población. O sea, 2,5 veces se duplicó la población. Por lo tanto, la cantidad de estudiantes que están en la educación universitaria hoy día no deben ser ni 30 ni 40 veces más de lo que efectivamente ha crecido la población. Por lo tanto, el número es perfectamente financiable. Pero el dato que es relevante es que nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, un ingreso per cápita de 15.000 dólares. El más alto de América Latina. El más alto de América Latina. Y los países de América Latina, como Argentina, como México, como Perú, como Cuba, como Uruguay, financian la educación pública con un ingreso per cápita inferior. Por lo tanto, no es absurdo ni ridículo pensar que es posible que un país que tiene el más alto ingreso per cápita de la región pueda financiar la educación pública, ¿no? La visión es que, a ver, porque aquí se pueden haber caminos absolutos o compartidos. Ese planteamiento de hacerse de que el Estado tenga un rol mucho más preponderante con los recursos que se necesitan, ¿puede convivir con la educación privada? ¿Es un modelo? Pero si siempre ha convivido. Sí, porque es que del otro lado dicen, o algunos dirigentes políticos, lo he escuchado hoy día claramente, alguien en la Renovación Nacional decía, es que esta es la alternativa o la libertad de enseñanza o el estatismo. No, pero mira, lo que pasa es que, ¿quién lo dice? La gente de derecha. Aquellos que tienen interés en la educación pública. Aquellos que son los ideologizados. Porque resulta que la educación pública, financiada por el Estado, se hace en Argentina, y Argentina no es un país socialista, se hace en México y no es un país socialista, se hace en Bélgica, se hace en Finlandia y no son países socialistas, son países capitalistas, pero que han entendido que el derecho a la educación prima sobre la libertad de empresa, que la educación no solamente es un derecho para los estudiantes, sino que es una necesidad fundamental para el desarrollo de los pueblos. Los pueblos ignorantes están condenados al subdesarrollo. Los pueblos que crean inteligencia. Mira, el cobre se va a acabar. Hoy día no estamos gastando el cobre para que los señores de las grandes empresas multinacionales se lo lleven a manos llenas y por cantidades estratosféricas, mientras la educación en Chile no está financiada. Pero el cobre se va a acabar. Y cuando se acabe el cobre, cuando se acabe el cobre, ¿con qué vamos a financiar las necesidades del desarrollo en Chile? Si hoy día no cambiamos cobre por inteligencia, no cambiamos recursos naturales por inteligencia creativa, para que con esa inteligencia creativa podamos en el futuro tener un mejor estándar de vida, un mayor crecimiento económico, entonces no nos podemos quejar de que en los próximos 30 o 40 años Chile tenga condiciones sociales mucho más precarias de las que tiene hoy día y que no son muy buenas tampoco. Marcel, ¿la propuesta es entonces que estos dineros vengan de dónde? ¿De el dinero, lo que hoy día no cubre? ¿De que vengan, perdón, de la minería? Mira, para financiar... ¿O de una reforma tributaria general? En general, lo que se debe hacer en Chile hoy día es una reforma tributaria. La carga tributaria en Chile no supera el 18% del PIB. Los países desarrollados llegan al 36%. Por lo tanto, tenemos un margen importante para crecer en carga tributaria. Pero no en carga tributaria para las personas, no en carga tributaria para la pequeña y mediana empresa, en carga tributaria sobre los grandes conglomerados económicos que operan en Chile y que ganan a manos llenas. Obviamente el royalty tiene que llegar a ser sobre el 30%, que es el valor económico, es la renta económica lo que vale el aporte que Chile le hace a la empresa multinacional que viene aquí a aportar, a trabajar y a explotar los recursos naturales. Nosotros le aportamos un tercio del valor como renta económica, como valor de los recursos naturales, y ellos se lo llevan. ¿La respuesta automática para contrariar eso siempre se escucha y dice entonces esa inversión no va a llegar a Chile? Que se vayan. Mira, si hay algo que pierde Chile con la inversión extranjera es desarrollo. La inversión extranjera está llevándose más de lo que deja. Mira, no dan menos del 10% del empleo y se llevan importantes cantidades de dinero, miles y miles de millones de dólares. Dejan hoyos ambientales porque no pagan los pasivos ambientales, no dan empleo, no generan aportes importantes al desarrollo del país. Codelco con el 30, menos del 30% de la producción minera aporta mucho más al Estado que lo que aportan todas las empresas multinacionales del cobre. Por lo tanto, a mí, que las empresas multinacionales se vayan, pues bienvenido sea, porque son una pérdida para Chile, son un robo para Chile. La inversión extranjera hoy día le está robando al país, no le está aportando nada, ningún beneficio. Está quitándole el derecho a los chilenos a ser un país desarrollado. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, para finalizar, Marcel, escuchar así tal vez aún, yo me imagino, alguien dice, esto asusta, esto va, significa... Eso es lo que yo quiero, que se asusten las personas extranjeras, que se vayan, ojalá que se vayan. Eso es lo que necesita este país. Pero está claro que... Ser autónomos, nosotros explotar nuestros recursos, nosotros ser los adjetores de nuestro desarrollo y de nuestro futuro, y no que vengan, señores, de afuera a darnos desarrollo para llevarse todos los recursos. Solo para terminar, porque se acabó el tiempo, ¿es posible hacerlo eso y no solamente es utópico y que queden los recursos bien guardados, pero bien guardados y no explotados? Pero perfectamente, pero si Chile ya lo hizo, si es que no es que sea algo que no hayamos hecho antes. Se hizo ya, y lo han hecho otros países, y lo siguen haciendo otros países, por lo tanto no estamos inventando la rueda. Es algo que ya se ha hecho y que otros países hoy día lo hacen. Por lo tanto, hoy día estamos en mejores condiciones. En desarrollo intelectual, en capacidad profesional, en capital. Tenemos todos los fondos de las AFP ahí, que están hoy día rentando menos del 3% anual para los trabajadores de Chile. Esos recursos, que son más de 100 mil millones de dólares, se pueden invertir en la minería, generando rentabilidad bastante más alta que el 3 o el 4%. Pero para eso, los chilenos debemos controlar, debemos ser dueños de nuestra riqueza, debemos ser autónomos y ser aquellos que decidamos qué hacemos con nuestros recursos y no que vengan capitalistas extranjeros a decirnos lo que tenemos que hacer. Marcel Cló, gracias por tu tiempo con nosotros aquí en CNN. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Vamos a la pausa y luego volvemos con más noticias aquí en CNN.